y qué onda banda como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el chaca y espero que se encuentren bien y bueno banda en el día de hoy les estaré enseñando un vídeo de un desfile sí el desfile es sobre la fiesta de santana un lugar de acá de orizaba que está muy bonito lugar yo estudié y si es un lugar bonito y el desfile fue muy largo tuve que dejar de grabar porque mi celular ya no tenía pila y mi otro celular se apagó pero bueno banda espero les guste este vídeo que les traigo y recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones y compartir con tus amigos para más vídeos sobre éstos así que yo soy el chaca y los amo y síganme en mis redes sociales que se las estaré dejando abajo los amo no 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 Gracias por ver el video 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 Agárralo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno Gracias por ver el video